Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto lanza recadito a los que critican el play-in de la Liga MX. Club Santos Laguna jugaría el nuevo formato del play-in de la Liga MX para clasificar a los cuartos de final del torneo de apertura 2023, en donde deberán disputar dos partidos para poder encontrar como el octavo lugar de la liguilla y medirse ante el líder, las águilas del club. Para ello, el cuadro lagunero deberán vencer primero al Mazatlán FC y posteriormente enfrentarse al perdedor del encuentro entre Atlético de San Luis y Club León. Es por ello que el técnico Pablo Repeto no piensa en el América aún y sigue concentrando en los juegos de la reclasificación. No pienso en América, tenemos un partido muy duro con Mazatlán que nos acaba de ganar, nos enfocamos en ellos, después veremos el otro rival. No nos imaginamos al América porque aún tenemos un camino que recorrer, comentó para Claro Sports. Además, comentó que no le gusta la idea de parar una semana para posteriormente disputar el play-in. Sin embargo, no considera que esto les desventaja sobre los rivales que ya están instalados en los cuartos de final, ya que las reglas están puestas desde el inicio del torneo y son justas para todos. Es difícil cuando tenemos muchos partidos, nos falta descanso, cuando no, nos falta ritmo. No veo ventaja para nadie. Si estuviera con un equipo clasificado, me gustaría jugar a los 7 días, no jugar a los 15, pero no veo que cambie mucho. Por otro lado, también nosotros jugamos 5 partidos en 14 días. Como hablamos al principio, las reglas del juego ya estaban, no creo que nadie se queje ni que haya ventajas para alguno. Por otro lado, Ronaldo Prieto reconoce que Santos le ha quedado a deber a la afición. Mientras tanto, Ronaldo Prieto, quien actualmente juega de defensa central Santista, manifestó que el equipo ha tratado de sacar el máximo provecho en esta fecha FIFA para encarar el duelo ante los cañoneros. Ha sido una semana en la que trabajamos muy fuerte, haciendo lo que el profesor Pablo Repeto nos pide de cara al partido. Estamos esperando ya estar en la cancha para hacer lo que sabemos y darle una alegría a la afición. Será un partido difícil frente al Mazatlán FC. Será un encuentro de matar o morir y pensaremos en el triunfo, expresó. Resalta lo importante que será mantener esa cercanía con la afición, cuyo respaldo en esta fase, como en todo el partido, es fundamental. Sabemos que no ha sido de los mejores torneos, hemos quedado a deber, pero esta es la etapa en la que podemos mover las cosas y la afición será fundamental para conseguirlo. En su desempeño, Prieto señala que ha venido de menos a más, ya que estuvo mucho tiempo inactivo por la lesión. Espero seguir creciendo en esa posición, defensa central, para ayudar al equipo en una serie muy importante como lo es el partido de play-in, apuntó. Por último, Santos se prepara para su partido de play-in contra Mazatlán, te decimos cuándo es. Luego de que la Liga MX dio a conocer los días y horarios de los encuentros de play-in, Santos Laguna trabaja de lleno para su compromiso ante los cañoneros de Mazatlán. En esta instancia, en los que están en disputa los últimos dos boletos que dan acceso a Liguilla de la Apertura 2023, Santos como Atlético de San Luis, Mazatlán FC y León son los equipos que entrarán en acción. En la confrontación del séptimo y octavo lugar, es decir, Atlético de San Luis y León, aquel que resulte ganador se meterá a la fiesta grande y será el rival del Monterrey en los cuartos de final, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad para ingresar en la siguiente fase, encarando al vencedor del duelo entre laguneros y mazatlecos, que son noveno y décimo respectivamente. Así que el último boleto a la Liguilla se definirá entre el perdedor del partido Atlético de San Luis-León y el vencedor del encuentro entre Santos Laguna y Mazatlán FC. Cuando es el juego de Santos Laguna en play-in, San Luis recibe el mismo jueves 23 de noviembre a León a las 19 horas y Santos Laguna recibirá a Mazatlán el próximo jueves a las 21 horas en el Estadio Corona. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.